Hola que tal androideros, hoy les voy a enseñar un método para poder configurar su tablero arcade dentro de la aplicación Kawax Todo esto desde cualquier dispositivo Android, sean tablets, celulares, estéreos, tvbox, cualquier dispositivo Android lo van a configurar de esta manera Así que bueno, comencemos Bueno, antes quiero recordarles que un poquito más adelante les voy a enseñar a configurar no solamente un tablero arcade Sino también un gamepad por bluetooth e inclusive un mini teclado inalámbrico Vamos a poder configurar hasta 4 jugadores, en este video les voy a mostrar como configurar 3 Así que bueno, tienen que ver todo el video si quieren configurar más de un jugador en su dispositivo móvil Bueno, tienen que estar muy pendientes en el canal porque les voy a enseñar también un método para jugar el Kawax en línea Para que podamos jugar entre personas de todo el mundo, vamos a estar subiendo ese videito un poco más adelante Para que estén pendientes y revienten el botón de suscribirse Y bueno, también vamos a subir más emuladores que soporten el tablero arcade Y también vamos a enseñarles a configurarlo en su computadora Todo eso en otros videos Ok, bueno, vamos a comenzar Lo primerito que tienen que hacer es saber si su dispositivo Android detecta el tablero Entonces, bueno, mediante este adaptador micro USB Ok, lo voy a conectar Ok, y lo voy a conectar al dispositivo Android Ok, una vez conectado lo que deben de hacer es mover la palanca Y como pueden ver, si me detecta el dispositivo en la tablet En este caso, en ustedes serían su dispositivo Android Si ven que si se mueve es porque si detecta nuestro tablero Ok, voy a mover la tablet para el lado izquierdo para que no nos estorbe Y vamos a estar grabando pantalla en la tablet Y también vamos a estar mostrando el video Ok, voy a mover la tablet a un lado Y se va a ver en el video la pantalla de la tablet Ok Ok, ahora lo que tenemos que hacer es abrir directamente la aplicación Nos vamos a la aplicación de Kawax Y le pueden dar un clic O bueno, le voy a aportar este botón Ok, como pueden ver comienza Abrir la aplicación Lo pueden manejar directamente desde el control Desde el tablero arcade O bueno, lo pueden manejar pues aquí presionando la tablet Ok, vamos a ver Lo pueden manejar así con este Se puede ver O lo pueden manejar pues directamente aquí Pues a esta edición de ustedes Ok, voy a abrir el El KOF 2002 Porque yo creo que es el juego Que todos ustedes quieren aprender a configurar Lo voy a dar en Start Recuerden que ya hice un video aparte de como configurar el Kawax Aquí se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver Voy a empezar a abrir el Maggi Plus 2 Como se puede ver Si nos detecta el juego Aquí tenemos los créditos Y bueno, el Start Ok Lo que tenemos que hacer directamente estando aquí Es irnos a la S Y aquí nos vamos a dar en la opción de K-Pad En este controlcito que aparece aquí Ok En este nos abre una interfaz En donde se dice Que podemos configurar hasta 4 playa En este dispositivo En este tablet Solo puedo configurar un tablero arcade Ya que solo me reconoce uno He intentado conectar más Y los botones si los reconoce Pero la palanca no Entonces Nos vamos a ir a donde dice Player 1 Ok Una vez estando en esta interfaz Si ustedes ya configuraron algo de aquí Le vamos a dar en Resetear Para que todo se resete Si no han configurado nada Pues omitan este paso Yo le voy a dar aquí a donde dice Resetting Ok Le voy a dar donde dice Resetting Y le voy a dar donde dice Guardar Ok Vamos a volvernos a meter ahí Y ahora si vamos a A empezar la configuración Ok Lo primero que debemos hacer Es elegir en que player Vamos a Hacer la configuración En este caso va a ser en el player 1 Más adelante les voy a enseñar a configurar Por si quieren jugar Hasta 4 player Lo vamos a poder hacer Ok bueno Vamos a empezar con la configuración Entonces lo primero que debemos hacer Es directamente en la table Elegir el player 1 Y vamos a elegir Cualquier botón Por ejemplo Voy a elegir La flechita hacia abajo Ok va a empezar a parpadear Como se puede ver El botón que yo haya elegido En este caso Parpadear la flechita hacia abajo Y voy a configurar en el tablero arcade El botón que quiero que sea En este caso va a ser la palanca Y la voy a hacer hacia abajo Una vez hecho esto Vamos a hacerlo El botón a la izquierda Y vamos a hacer la palanca Hacia la izquierda Ok ahora el botón hacia arriba La palanca hacia arriba Y a la derecha La palanca hacia la derecha Ok hemos configurado ya la palanca Aquí en las esquinas No es necesario configurar diagonales En la palanca Entonces Eso no lo voy a configurar Simplemente aunque configures Estos cuatro puntos Te va a leer los diagonales Ahora vamos con los botones El botón de A Va a empezar a parpadear ahorita Como se puede ver Y voy a elegir aquí Cual quieren que sea el A En este caso yo voy a elegir Este botón Ok Vamos con el botón de B El botón de C Y el botón de D Cualquiera que quieran Que sea el botón de En este caso yo voy a elegir Este Ok Falta nada más También se pueden configurar Estos Pero Yo no los configuro Porque es un poco Fastidioso Entonces vamos a configurar El de los créditos Ok el de los créditos es ese Y van a elegir El que quieran que sea El botón de créditos En este caso yo lo elijo Este Y por último El botón de Start En este caso es este Ok una vez Hecho eso Le vamos a dar aquí Donde dice Sad As I Cuatro Es guardar en todos Si le dieran Una opción de guardar Si le dieran esta opción Solo se guardaría La configuración En este Tequino Fighter No No se guardaría en todos Entonces para que se guarde En todos los Tequino Fighter Y ya no tengan que estar Configurando uno por uno Se le da en esta opción Ok una vez hecho esto Ya se guardó No vamos a Vamos a ver si se guardó Voy a reiniciar el juego Ok ya Ya lo configure Ya le di la opción De guardar Y ok Como pueden ver Ya se pueden Ver Que saca créditos Y con este Es el botón de Start Lo voy a apretar A Ok me tomó Dos player Aquí me detecta Como si fuera player 2 Entonces en el player 2 Le voy a dar en Resetear También Y lo voy a dar en Guardar Como se puede ver Ya no Detecta nada Ok vamos a reiniciar El juego Que bueno que pasó esto Para que Pues si ustedes Tienen algún problema Entonces me lo detectó Como el player 2 Entonces vamos aquí Y nos vamos al player 1 Recuerden player 1 Aquí está Ahora si vamos rápido Abajo Izquierda Arriba Derecha Créditos Start A B C Y Ok vamos a dar en Guardar Y listo Listo ya Como se puede ver Si se soluciona el error Vamos a elegir ruleta Rápidamente Ok Y bueno Como se puede ver Funciona perfectamente Ok Ok como se puede ver Funciona perfectamente Los botones Y nada Con esto van a poder practicar Para ponerlo en modo Entrenamiento Me voy a salir Del juego Que me voy a salir Y lo voy a dar aquí Eso también Los enseñe En el otro video Que se los voy a estar Dejando aquí también En el de la configuración Total Le voy a dar acá en Neo Geo Mode Y le voy a dar en Asia Ok Y de nuevo Voy a regresar Al Maggi Plus Ok como se puede ver Ya entré en otro En otro modo Le voy a dar acá En modo práctica Ok Y bueno ya Configuras modo práctica Como se puede ver Funciona perfectamente Se puede ver Funciona perfectamente Todos los botones Entonces No necesitario configurar Las diagonales Ok Y listo Ya configuramos Un tablero arcade En un juego Ahorita vamos a ver Como configurar Hasta 4 jugadores Ok Ahora Les voy a enseñar Como conectar Estos 3 dispositivos Para poder jugar Hasta de 4 jugadores De 4 player En algunos juegos Ok Previamente Ya conecté Mi dispositivo Este El Gamepad Por Bluetooth Como se puede ver Lo agarra Ajá Lo detecta Y bueno Ya saben Cómo conectar Un dispositivo Por Bluetooth Es muy fácil Ahora lo que voy a hacer Es Esta cosita Que es el adaptador OTG Se la voy a quitar Al tablero Y se la voy a poner A un multicontacto USB Ok Y bueno Ahora se la voy a conectar A la tablet Ok Una vez aquí Se la voy a poner acá Voy a conectar Este Este receptor Es de este Teclado Entonces voy a conectar El receptor aquí Y Voy a activarlo No lo voy a prender Ok Como se puede ver Voy a apagar la luz Ok Como se puede ver Ya lo detecta La tablet Se puede ver la flechita Ahí el mouse Ok Lo detecta Voy a subir volumen Voy a bajar Ok Ya tenemos conectado Este dispositivo Y este también Ya tenemos conectados Dos dispositivos Ahora voy a conectar El tablero arcade También Aquí Voy a prender Detecta este Detecta Mi 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 tablet Arcade Y también Detecta Mi gamepad Por bluetooth Tenemos tres Dispositivos Diferentes Conectados A un mismo Android A una misma Tablet Entonces voy a mover Este Este lo voy a bajar Nada más es para Mostrarles Como lo conecté Ok Vamos a abrir El kawax Vamos a ajustar Bien la cámara Ya ahí Ahí tenemos El enfoque Voy a abrir Un juego Que sea de Cuatro jugadores En este caso Voy a abrir El El de Vaqueritos Digamos El Raidens Voy a dar en Start Y va a empezar El juego Va a correr Se los recomiendo Este juego Es muy bueno Después voy a sacar Un top De los mejores juegos Le voy a dar En AS Le voy a dar Aquí otra vez Nos vamos a ir Al primer player Que es este Aquí está Y vamos a configurar Que dispositivo Quieres que sea Tu primer player En este caso En este caso Voy a hacer El tablero El tablero Que sea El primer player Como ya lo vimos Izquierda Abajo Arriba Derecha Coins Start A Y B Este juego Solo te pide Esos botones Lo voy a guardar Nos vamos a ir Otra vez Ahí Y ahora Nos vamos Con el segundo Player Ok Vamos a configurar El player 2 Que va a ser Este Ya saben Nos ubicamos En el player 2 Es Izquierda Derecha Abajo Arriba Los créditos El Start A Y B En este caso Yo quiero que sea Este B Y le voy a dar En guardar Para todo Ok Me detecta Los créditos Me detecta Los créditos Como pueden ver Y también Mi tablero Arcade Me detecta Los créditos Ok Entonces ya tenemos Configurados Dos dispositivos Vamos por El último dispositivo Ok Vamos a Que lo detecte Ya detecta La flechita Vámonos Otra vez A la S Keypad Y ahora Nos vamos a ubicar En el player 3 Ok Aquí vamos a ver Que botones Quieren que sean En el player 3 De este dispositivo Vámonos A la izquierda Voy a querer Que este sea Izquierda Vámonos A la derecha Quiero que este sea Derecha Arriba Arriba Quiero que este sea Arriba Abajo El botón De créditos Quiero que sea No sé La Q El botón De S Quiero que sea Del Start Quiero que sea La W El botón De A Quiero que sea Enter Y el botón De B Quiero que sea Back Ok Vamos a ver Le vamos a dar En guardar Para todo Recuerden Cual quería Para los créditos La Q Como se puede ver Funciona Perfectamente Ok Vamos a darle Start Vamos a darle Start En todos Vamos a presionar A Ya saben Los tres jugadores Como se puede ver Muevo el jugador También aquí Lo voy a mover Y también aquí Salto 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 Ok Bueno Como se puede ver Voy a salir Para que vean Que se queda Guardada La configuración Ok Vamos a salirnos Rápidamente Pueden configurar Pueden configurar Estos dispositivos En cualquier juego De estos Es básicamente Lo mismo Pueden ver Si ya se quedó Guardada la configuración O si no Pueden configurarlo Manualmente Mientras Por ejemplo Configuran el Cop 2002 Le dan en guardar Para todo Y se configuran En todos los Tikino Fighter Ok Vamos a ver Vamos a apretar Aquí la Q Y aquí Y también Ok Vamos a darle En Start Vamos a darle En A Vamos a darle En A También acá Vamos a encender La luz Para que se vean Ok Caminamos Disparamos Disparamos Caminamos Caminamos Disparamos Nos barremos Saltamos Y bueno Básicamente Se pueden configurar Hasta 4 dispositivos Ya que ese juego Es para 4 player Hay juegos Que solamente Se pueden configurar 2 Para 2 jugadores Por el juego Pronto voy a subir Que juegos Se pueden jugar De 4 player Para que estén Pendientes en el canal Y bueno Así es básicamente En todo Básicamente En todos los juegos Ya no es necesario Solamente eligen Por ejemplo Meta de Slug Y bueno Así básicamente Pueden configurar Cualquier dispositivo En cualquier juego De estos Es eso Y nada más La verdad es que No es tan difícil Y bueno Hay muchos juegos Muy buenos Así que bueno Androideros Hemos llegado Hemos llegado al final Del video No olviden suscribirse Darle Pues un like Al video Compartir Y ya saben Si quieren un tablero arcade Pues me pueden mandar Un mensajito A mi página de facebook Y vamos a estar Arreglando El método de compra Todo esto para México Así que bueno Nada Nos vemos Androideros